Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos en Los Cabechados. Sí, señor, cinco y media de la tarde. Estamos en vivo, cortesía de Diario Las Américas, cortesía de Cubanos por el Mundo. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Síganme, por favor, en mi página oficial de Facebook, Alex Otaola, oficial. Y también puedes seguirme en mi Instagram, Alexander Otaola, o en Twitter, Alex Otaola. Síganme por ahí porque hay un mexicano que se llama Alex Otaola también, que me escriben como si fuera yo. Pobre hombre, eso es lo que es confundirlo conmigo, qué cruz tan grande. Un hombre casado, con hijos y todo. Y la gente le manda declaraciones de amor. Yo te digo a ti que esto es lo más grande de la vida, pero bueno, no importa. Mientras usted me siga, no importa que sea el verdadero o el falso, usted sígame, que a mí no me interesa. Tengo de todo. ¿Qué programas, señoras y señores? Ya saludo a todo el mundo en el chat, a los dos chats. Tengo rifas. Tengo, por supuesto, la mesa de Puerto Alegre para dos personas. Tengo la recarga. Hoy tengo dos recargas de Yamakuba, ¿verdad? Porque ayer no hice la pregunta. Ayer se me olvidó hacer la pregunta. Con Bonko aquí chismeando. Y hoy vamos a tener de recarga, dos recargas dobles, casi triples. Cortesía de Yamakuba. Tengo, bueno, tengo invitados. Tuve una entrevista ayer cuando salí del show. Me fui, fui invitado especial de Ale, Alexander, de gente de zona, a conocer su casa. La nueva casa, la mansión que se compró. Y estuvimos ahí. Fuimos para allá, hicimos una entrevista. Van a ver la entrevista, todo lo que hablé con él. Porque ellos hicieron en la mañana una conferencia de prensa donde varios medios fueron ahí, ¿cómo se llama? Como la cola papa. Todo el mundo apilonado ahí, fajándose por hacerle preguntas. Nosotros no caemos en eso. Nosotros tenemos exclusividad. Y fuimos hasta su casa en la noche. Estaban a punto de irse a un viaje a Nueva York. Ale tenía que salir. Y a Randy estaba en Nueva York. Y cortésmente conversó con nosotros un ratico. Así que van a ver todo lo que le preguntamos. Le pregunté por Mili Alemán. Le pregunté por la bandera con el Che. Le pregunté por el nieto de Raúl. Le pregunté por la llave de la ciudad. Le pregunté por todo lo que nadie se atreve a preguntarle. Y habló con nosotros sin molestarse, sin ponerse bravo, sin decir que hay envidia. No dijo nada lo que le ha dicho a otros medios de prensa. Que no es que se lo merezcan. Nadie se merece que los traten mal. Pero sí, la gente también es que no sabe preguntar. La gente es mala preguntando. Son cosas que pasan en la vida. Pero bueno, tengo eso. Vamos a ver todos los detalles de Ale. Vamos a hablar de las bolsas de basura de lujo que hay, que han salido al mercado ya. Una marca, una firma española de ropa, BIS, ha sacado unas bolsas de cuero de lujo. Así como Louis Vuitton y todo eso. Bueno, pues así bien. Pero imagínate tú, pagar una bolsa tan cara para después ir y vaciarlo en el tanque. Así que cosa, qué vida, en qué mundo estamos, caballero. Bueno, vamos a hablar de la señora cubana que vendió un cuadro en más de un millón de dólares. Ella con 101 años. Millonaria el último día. Por lo menos se va feliz esa mujer, tranquila. Los últimos 24 horas que le quedan, va a estar... Sabe que la cuenta tiene billetes y eso da tranquilidad. Los renos muertos en Noruega. Sofía la robó que quiere casarse, quiere tener hijos, quiere tener familia. Cosas de loco. Hoy tengo costumbres retorcidas del mundo. Vamos a empezar con esa serie de la lotería, de los ganadores de la lotería. Bueno, hoy tengo tres costumbres retorcidas que pasan por el mundo y que se las voy a contar aquí para que usted sepa si se va a ir de Estados Unidos o del país donde está y se quiere ir a otro lugar. Tiene que saber lo que le va a pasar cuando llegue ahí. Porque cada país tiene sus costumbres, mi amor. Cada cultura tiene sus costumbres y hay que respetarlo. Bien, comenzamos. Tengo todo listo, Dios mío, porque hoy sí tengo la lengua. Tengo todo listo, Dios mío, pero en esta nueva era todo va a cambiar. Voy a sacudirme el polvo del camino, mi amor, como Martí, cuando fue a ver la estatua de Bolívar. Me voy a sacudir el polvo del camino y voy a ir libre para el nuevo proyecto, sin ningún tipo de lastre, sin ningún tipo de situaciones. Todo el mundo despedido. A barrer calle, que es lo que tienen que hacer. Bueno, tengo chismes, gente. Me mandan información de todas partes. Tengo que comenzar. Aparte, tengo dos invitados. Vienen artistas cubanos. Van a estar acá con nosotros. Vamos a estar hablando de Ecto PMM. Vamos a estar hablando de festivales en Cuba. que Ecto PMM, con el complot de las autoridades de cultura en Cuba y del gobierno, por supuesto, se ruchó el piso a mucha gente. Vamos a estar hablando de cómo se defienden también estos artistas vía redes sociales de todos los ataques que reciben. Así que vamos a estar hablando de todo, mi amor. Didier Santor viene para acá, Ana Oleva. ¿Y su novio? ¿Tú eres el novio? ¿Eh? Y el Didier Santor. Didier Santor. Santor. Santos. Ah, me pusieron una R. Bueno, Didier y Ana vienen para acá y vamos a estar hablando con ellos. Así que tranquilo ahí, comparta el link, por favor. Comparta, comparta, comparta. No se canse de compartir porque si no, no se entera. ¿Ok? El aeropuerto de Miami, comienzo con el aeropuerto de Miami, o sea que ese es un tema que a mí me apasiona tremendamente. Me han llegado las denuncias y no lo había querido decir porque no existían las pruebas. Pedí a las personas que me hablaron que tomaran fotos de los certificados del, ¿cómo se llama esto? Del certificado de operaciones de los elevadores en el aeropuerto de Miami. Una ciudad como esta, un país como este, que es el país de la demanda, que es el país de todo lo que tiene que estar en regla, que existen 75 millones de compañías que pueden ir a instalarte el elevador, a verificarte el elevador, a limpiarte el elevador, a engrasarte el elevador. Pero en el aeropuerto de Miami, parece que la alta gerencia del aeropuerto no le importa que se caiga un elevador con personas adentro y caput, se mata. Después que pase eso, entonces dicen un ataque terrorista o dicen como nos quieren destruir, no es un problema. Es un problema de irresponsabilidad de las autoridades de esta ciudad que está más que demostrado que se ocupan de todo lo que no se tienen que ocupar. Aquí está la prueba. Hemos recibido certificaciones de operaciones de varios elevadores del aeropuerto internacional de Miami. Acércame por favor arriba, Diego, la parte de arriba para que la gente vea de qué terminales estoy hablando. Terminal F, G, terminal específicamente la terminal G, el elevador que está detrás de Chilis, un elevador que usan trabajadores y que usan viajantes, está con la fecha de vencimiento del 7 de julio del 2017. Este del 2016. 7 de julio del 2016. Más de un año que no le han revisado al elevador lo que deben revisarle, porque para eso son estos certificados, eso tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? Pues varios elevadores. Ponme los otros, por favor, acércamelos todos para que la gente vea las terminales correspondientes. Mira esta. El nivel 3. Miami South Terminal, no sé qué, míralo ahí, míralo ahí están, míralo ahí. Elevador 14 de carga, mira. Ninguno tiene, ninguno tiene la actualización en tiempo y forma de sus elevadores, que están funcionando. Porque tú dices, bueno, están parados. No, 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 trabajan como si estuvieran perfectos y todo el mundo se monta creyendo que todo funciona perfecto y que la gente lo revisó. Llamo la atención inmediatamente a las autoridades del aeropuerto, las personas que administran el aeropuerto, para que se encarguen de esto. Tenemos las pruebas, cualquier situación que haya con el aeropuerto, inmediatamente serán culpados, porque ahí está. Ahora explícame, ¿cómo es posible que haya un ruido? Todo está bien. Son las pulsas. No, las pulsas tienen que sonar. Este es el H, no me quites las pulsas. Ocúpate de que no haya ruido, que ayer la entrevista con Bonko fue un asco. Todos los micrófonos se iban y entonces ahora estás preocupado por el ruido de las pulsas. Qué lindo, estás igual que la gente del aeropuerto. Se ocupa de lo que no se tiene que ocupar. En fin, el mar. Bueno, si va a viajar, suba por las escaleras, por favor. Espero que las escaleras eléctricas, informantes del aeropuerto que me mandan todo esto, si son tan amables, chequean que las escaleras eléctricas estén en tiempo y forma gestionada a su mantenimiento, por favor, por si no lo decimos aquí, porque la gente no va a poder viajar por el aeropuerto de Miami. Si esto es el aeropuerto de Miami con el movimiento tan grande que hay, no quiero ver los edificios de Plan 8, que dependen de la ciudad de Miami también y que deben ir y verificarlos. No quiero ir, no quiero ir a ver eso. Porque esto es el aeropuerto que hay a la vista pública, cualquiera entra, cualquiera sale, todo el mundo va, todo el mundo viene, es una cosa de las más usadas en esta ciudad. Ahí está la prueba. Para que tú veas, para que tú veas que lo tenemos todo. Todo, 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 todo. Ahora verás, esta tarde, cantidad de gente publicando la noticia del aeropuerto de Miami y lo mal que están los elevadores. Fuimos los primeros. Gracias. Comparte, 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 que tengo para todos. ¿Qué cosa, Diego? ¿Qué tengo para todos? Chocolatada. Chocolatada para todos. Te sorprendí, ¿eh? Te sorprendí, no pensabas. Están circulando en las redes todo tipo de cosas sobre chocolate. Ustedes mismos me mandan, me mandan, me mandan todo. Y, bueno, tengo que decirlo, no es de mi interés porque realmente no hay nada gracioso en lo que está pasando con chocolate. Yo lo veo cada día más alterado, cada día más desequilibrado. Y no veo que nadie esté tomando las medidas necesarias para que chocolate tome una medicación. Porque es evidente que chocolate tenía un tratamiento que lo ha dejado, que no está tomando ninguna medicina y por eso hace estas cosas. Es verdad que le han sucedido a chocolate. No, no, pero que fume marihuana no significa que se va a desequilibrar, ¿ok? Hay gente que fuma marihuana y es muy ecuánime, es muy tranquila. No, el desequilibrio mental de chocolate no viene con la droga, ¿verdad? Eso puede ser que lo ayude a tranquilizarse. Porque yo lo que veo es una alteración total. ¿No dicen que es medicinal? ¿No dicen que es medicinal? ¿Eh? Ya, gracias. ¿Ve? Fumé y estoy tranquilo. No me pongo loco con una ametralleta. Bueno, ahora salió chocolate ayer con una ametralladora que dice él que es una KM. Choco, no es una KM, mi amor. Es otro tipo de ametralladora. Por ahí hay un meme, Diego, que se llama meme. Búscalo a ver si lo encuentras. Que tiene otros tipos de ametralladoras. Para que vean lo que es una KM y lo que vean lo que es esto. Esto es otra cosa. ¿Esto qué cosa es? ¿Un chocgón? ¿Eh? Tiene tipo de eso. No sabes. Tú no sabes nada de armas. Así vas por la vida. Imagínate tú. Lo único que vas a saber de armas es el tiro que te voy a dar yo a ti. Miren, ahí está. La KM es la de abajo. Gracias a Michelito dando chucho, mi vida. Que te lo agarré de tu Facebook. La KM es lo de abajo y arriba es otro tipo de ametralladora. Otro tipo de cosas. Se la dan y él no sabe ni qué es lo que le dieron. Pero él sale en el video. Allí. Es verdad que le han sucedido cosas según nos cuentan a Chocolate. Es verdad que le han disparado. Ya es la segunda vez que va a un lugar, va a lugares y hay un grupo de gente que le ha disparado a Chocolate. Lo contamos el otro día. En los ranchos tuvo que agarrar por una... Le atravesaron el cabino un carro y le dispararon y tuvo que agarrar a Campo Traviesa con el nuevo carro por las matas y todo para salvarse. Y ahora parece que ayer también nos dicen le hicieron algo al Choco. Le dieron un susto. Le dispararon. No sé si lo están disparando para asustarlo. Lo están disparando para matarlo. No sé. Pero lo que yo le aconsejo a Chocolate es que haga una denuncia. Si le está pasando esto. No, que no puede seguir en estas condiciones. Este hombre. Saliendo con una ametralladora. Mira el video. Ponme el video. Tío, no te coja para eso. Lo voy a mandar a que me manden torejas dentro de una casa maricón. ...usando para la foto. Él se cree que está en una película de horror y misterio. Y yo de verdad le digo a las amistades de Chocolate que lo llamen a Capito. Curaron a Pancho. Esto no es un juego. Este hombre está amenazando con ir a conciertos con metralladoras. Eso es un acto terrorista. Y mira lo que acaba de pasar en Las Vegas. Cualquier persona malintencionada que mande ese video al FBI es chocolate. Va a ser cocoa en cualquier momento. ¿Ok? Con chocolate rallado. Entonces, por favor, que alguien lo aconseje. Algún amigo lo aconseje. De verdad. De verdad. No dejen que el muchacho se embarque por no saber, por desconocimiento. Por favor. Hay de todo tipo de cosas de chocolate en las redes. Hay incluso caricaturas. Luis Arte nos mandó esta. Mira qué bonito. A mí me gustó esta. ¿Verdad? Me gustó. ¿A ti no te gustó esa, Diego? Está gracioso. Yo creo que le hace justicia. Yo creo que se ven más bonitos. Se ven más bonitos en la caricatura que en la vida real. Y por lo general la caricatura lo que hace es deformarte. Pero bueno, no. Mira, aquí no. Aquí es al revés. Le hicieron un retoque. Se puede considerar esto foro show. Entonces, no caricatura. Pero no son los únicos que cayeron en las manos de Luis Arte, mi vida. Miren esta. Esta me mato. Esta es la que me quedé muerto con esta caricatura de Dayamila Musa y Osmani García. Miren esto. Ay, qué bonito, mi amor. Qué bonito. Qué lindo. Mira con el tatuaje y todo de Osmani en la cabeza. Pero lo que no me gustó es que es como que lo tiene como un perro. Jadeando lo tiene. Con la lengua afuera. Correcto. Con la lengua afuera. Bueno, bailando el bombe. Oye, lo que más me gustó fue la boca, los dientes que le han pintado Osmani. Es verdad que hacen justicia. Son los mismos dientes. Ayer tenía Ale de gente de zona al frente. Oye, qué dentadura. Yo me miraba, hablaba con él y me miraba. Me retocaba el maquillaje en sus dientes. Qué hombre para tener los dientes blancos y grande, por favor. Qué cosa más grande. Déjame saludar. Saludo a todo el mundo. Juliet Bello. Muy contenta por tus nuevos proyectos. A los luchadores se le dan las cosas a porque sí, mi vida. Ahora vamos a hablar de eso. Porque ayer lo tiré. Ayer tiré el chisme porque lo que quería era restregárselo en la cara boncó. ¿Me entiende? Y no di ningún tipo de detalle. Pero ahora sí voy a contarles todo. Cómo va, cómo viene. Porque la gente me ha escrito. Ale, pero ¿y cómo puedo ver el programa ahora que ahí va a haber cambios? ¿Por dónde va a salir? ¿Qué va a pasar? Tranquilo. Todo va a estar bien. Ya les explico. Ya les cuento. Todavía no va el banner. Tú acabas de venir de la calle. ¿Qué orden estás dando? Siéntate allí y comparte el link. Por favor, que para eso te pago. Desgracia más grande la gente esta, caballero. Una persona que bajó a la calle. No sabe de lo que yo estaba hablando porque él no estaba mirando el show ni nada. Bajó a abrir la puerta. Y ha subido a dar una orden. Para que tú veas el nivel de... ¿Qué si es que está aquí? Chocolate tiene que venir con la ametralladora aquí. Acabar con Ted. Con todos. Yo te voy a decir. Yo voy a hablar con él. Es decir, Choco, ¿quieres probar la KM falsa? Dispárale a ellos. Masácralos. Ana González. ¿Hasta cuándo? Ya, mi vida. ¿Cómo estás, Anita? Ay, cómo empiezas a pelear. Alessandra Valdés Martínez. Qué bueno, Ale. Preguntaste todos los chismes sabrosos. Ya verán, ya verán. Todo lo pregunté. La Irene S. Jorge Alemán. Bueno, Naek Esteves. ¿Por qué es el único? Fue... Porque él es único. Fue educado por la mejor, Marilú. ¿Quién es Marilú? ¿Quién fue educado? Bueno. Liliana Garriga. Randy es del barrio donde yo nací. ¿Quién es Randy? El de Alexander. Ah, el de gente de zona. Porque la gente, imagínate, estoy hablando de otra cosa. La gente pone un mensaje aquí. La gente tiene como un delay de 15 minutos. Roberto Chávez. Ese es un comunista. ¿Quién, mi vida? Alexander. ¿Alessandra es gente de zona? Dicen que es comunista. Bueno, no sé. ¿Por qué estoy hablando de otra cosa? Y me salen. Estoy abajo, abajo, niño. Estoy abajo, abajo. Por favor. Loba Lobaina. Ale. ¿Qué guapo estás? Gracias, mi bella. Gracias, Lobita. Si quieres puedes poner el chat atrás y ponerlo grande. Si se pudiera, sería bonito. Y en hierbas buenas. ¿Llegó el borracho? Ja, ja, ja. Sí, llegó uno que te había llegado tarde. Pues así. Ernesto Molina. ¿Cómo estás? Qué maravilla. Chocolate es el producto del año antropológico de la dictadura de los castros. El hombre nuevo. Ahí tiene. Ahí tiene. Ivón Pérez. Ale, estás pasado. Mili Alfonso Vega. Te amo por como eres grande entre los grandes. Ay, Dios mío. Mariana Grajal y yo. ¿No? ¿Grande entre los grandes? Maceo Agramonte. Mariana y yo. Y tú empínate. Maricón. Thompson Rosaya. Siempre te hago la misma pregunta. ¿Por qué siempre con gorras, Ale? Thompson. Te puedo dar miles de explicaciones. Te puedo decir que uso gorras porque soy calvo. Te puedo decir que uso gorras porque no me peino. Te puedo decir que uso gorras porque me da la gana. Te puedo decir miles de cosas. Pero te voy a decir la verdad. Uso gorras porque a mí me pagan por llevar la gorra. ¿Me entendiste cómo es? No es que yo uso cualquier gorra. Todas las gorras que están en esta cabeza pagan por estar ahí. No me hagas más la pregunta porque no te voy a dar dinero. ¿Me entiendes? Son de Madros. ¿Dónde van a ser? Toda mi ropa, todo lo que yo me pongo. ¿De dónde viene? La mejor boutique italiana de este pueblo con los mejores de los mejores donde se viste la farándula, donde se viste todo el mundo. Bueno, pues pagan por eso. Pagan por eso. La gente que nadie me llame, video chat, Yanara, mi amor, no voy a hablar contigo, no sé quién eres. Dejen de parar. Bueno, que jodan. Joden, bloqueenlo ahí ustedes. Imagínate tú que voy a hacer. Sheila García. Hola, Ale. Salúdame. Un beso. Muy lindo tu programa. Gracias, mi amor. Tania López. Salúdame, papi, que me encanta. Mami. Besito para ti, Tania. Ah, no, no es Tania. Taimi López. Besito para ti. LiceMesa. Besos, Ale. Estás bello. César Pérez. Di algo del capo del gladiador. ¿Qué capo? ¿Quién es el gladiador? El que lo firmó. Ah, el gladiador, sí. Moradita Rodríguez. Hola, Ale. Besos desde Houston, Texas. Besito, mi amor. Miranda López. Ale, me gustas conturbante. Ayer estuve conturbante, mi amor. Evelyn Oñate Silva. Besos, Ale. Qué bueno que ya vas a tener un estudio. La Irene S. Jorge Alemán. Ayer me fui. Boncó se cogió el programa para él. No, caballero. Boncó vino a conversar y conversamos. No, pero que ustedes, oigan, que ustedes son. Hoy yo tengo miedo con Ana. Y lo que van a decir aquí, tú sabes lo que es esta gente, ¿no? Ustedes saben cómo es este chat. Ustedes leen este chat, ¿no? Esto es brutal. Sentarse aquí, hay que tener los pantalones bien puestos. Pero bueno. Jorge Luis Artiaga Cárdenas. Marilu, la mamá de Alexander, de gente de zona. Ah, gracias, Jorge, gracias. Alexander Valdés Martínez. Ale, cuéntanos más de tu vida. Ale, cuéntanos. Bueno, te voy a contar más de mi vida. Ay, pero qué chismosos son. Caballero Yanix Saleiva, Olirio Ramos, Nak Esteves. Bien, les voy a contar. Señoras y señores, a partir del lunes, lo dije ayer, comenzamos en un nuevo estudio en Flamingo Teatro Bar, acá mismo en Brickell. Se va a comenzar a transmitir el show desde las plataformas de Flamingo Radio Televisión en YouTube, en Facebook, al igual que por Cubanos por el Mundo. Termina nuestro tiempo de transmisión en vivo con Diario Las Américas. No ha sido, lo voy a aclarar, el equipo de Olo Taola está súper agradecido con toda la gerencia de Diario Las Américas. Son varias fotos para que me las rotes, ¿ok? El equipo está súper agradecido con la gerencia de Diario Las Américas, sobre todo con la redacción, con el señor Luis Martínez, Iliana Labastida, con todos los trabajadores de la redacción de Diario. No nos vamos porque hayamos tenido un problema aquí, no nos vamos porque nos hayan votado, porque la gente empieza a fabular y a inventar cosas. Lo votaron porque lo votan de todas partes, por pájaro, porque no lo quieren, porque tiene una lengua, porque... No fue por nada de eso. Ni me votan, ni es un problema de que algo que dije que se formó, no pasa nada. Sencillamente hemos recibido una mejor oferta a nivel económico y a nivel profesional con el señor empresario. No voy a dar su nombre porque todo el mundo lo va a querer que lo llame para que le dé dinero, o la gente es así, o sea que aquí la gente no hace nada, pero cuando alguien consigue algo, enseguida todo el mundo se quiere colgar. Bien, el dueño de Flamingo Radio Televisión, al igual que el Scala Brickle, nos hizo una oferta, nos hizo un estudio para nosotros, un estudio de donde vamos a comenzar transmitiendo el show, pero pensamos crear una plataforma para que otras personas que hacen Facebook Live y que no tienen las condiciones técnicas puedan hacerlo con nosotros. Ya luego le vamos a lanzar las convocatorias de los nuevos proyectos y vamos a estar teniendo... La idea es lograr hacer un network y tener una plataforma que transmita varias horas, mínimo 12 horas al día para que ustedes tengan diversión, entretenimiento, noticias, deportes, tengan todo y estén siempre conectados con nosotros. Que usted quiera hacer un Facebook Live y usted se quiere sumar a esta gozancia del Facebook Live porque es lo último, porque es lo que se lleva, porque es lo que suena, porque es lo que hemos pegado nosotros, me parece muy bien. Pero si usted lo va a hacer, tiene que hacerlo con los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? ¡Papá! ¡Papá, mi amor! Mamá. ¿Cómo mamá? No, si digo mamá... No, no soy yo, tú eres mamá. Yo soy papá y tú eres mamá. ¿Y cuándo vamos a tener hijos? ¡Epa! ¿Eh? No, porque te veo muy lanzado. Te veo saliendo del closet a una velocidad impresionante. No entiendo nada. Ay, Dios mío. Bueno, nada, ya lo sabe. Si usted quiere hacer su producto de Facebook Live, contáctenos, contacte Cubanos por el Mundo, a Flamingo Radio Televisión y vamos a estar muy pronto lanzando las convocatorias diciendo todo y haciendo la nueva programación. Bien, eso está claro. Gracias a Diario de las Américas, el show va a seguir. Diario de las Américas, estamos negociando para que compartan el link. No se transmitirá el diario, no se transmitirá directo por la página de Facebook. O sea, la gente que nos ve por Diario de las Américas no va a recibir las notificaciones diarias que le dice ya están en vivo. Va a poder ver el programa porque se compartirá el link en la página. Si usted no quiere ver en vivo, estar con nosotros en el chat, entonces tiene que vernos por Flamingo Radio Televisión y por Cubanos por el Mundo. ¿Ok? Está todo claro. Ahorita empiezan. Ale, no entendí, repíteme cómo los puedo volver a ver, porque la gente es así, porque la gente entra tarde. Si entras tarde y quieres esta información, espera al final, mi amor. Y repite el video porque es fácil, no me pongas a hablar dos veces lo mismo. Bien, saludo a toda la gente que está conectada. Comparta, 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 comparta. Marc Anthony se encontró, señoras y señores, un doble en Colombia, en un concierto que estaba haciendo en Colombia. Miren esta cosita de la vida, mi amor, un niño que quiere ser como Marc Anthony. Y miren esto, miren esto. ¡Gracias! 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 ¡Me ves la cosita! ¡Qué cómico, Marc! ¿No? Bailando, gozando, contento con los niñitos. es verdad que siempre los niñitos son muy tiernos se ven muy graciosos ese es el doble de Marc yo ayer hablé con Alexander de Marc, hablamos de todo el mundo hablamos de todo lo supe todo, hay cosas que no le puedo contar porque no están en cámara pero después tuvimos una tertulia y hablamos una cantidad de chismos tengo cosas que contarles porque no me atrevo, pero algo le digo algo le digo porque había mucha gente en esa casa había mucha gente en esa casa Camila Cabello una cubana americana también que está pegadísima, que pegó su canción Havana bueno Camila Cabello declaró que no le gustan las redes sociales que no le interesa seguir a nadie ni que nadie la siga, que lo usa básicamente por compromisos de trabajo está aburridísima que la gente es muy tremenda en redes sociales que la gente dice horrores que la gente habla por gusto que la gente lo critica a todos está en contra de los haters y Camila Cabello viene aquí este chat se muere con todo lo que me ponen a mí si yo fuera como Camila Cabello ya tú sabes dame eso mi vida ven dámelo, dámelo, dámelo si total ya tú interrumpes todo el tiempo interrumpes para algo positivo mi amor ahí está está encendido esto me vas a dar algo que no está encendido esto está encendido está cargando pregunto para saber porque no voy a hacer que se me descargue si está cargando gracias muy amable muy atento pues Camila Cabello dijo esto que no que ella no le interesan las redes usted no siga el ejemplo de Camila Cabello porque no sé cómo puede esta mujer en este siglo vivir así sin una conexión sin un Facebook sin un nada ella dice que no maneja ella ni sus redes sociales ni la maneja ella ni nada que ella no tiene nada que ver con eso que lo que publica que a ella no le importa pero quien sí disfruta de las redes sociales como loco quien es nada más y nada menos que el presidente de este país y le hicieron una parodia a Mr. Trump canta no baile tanto no baile tanto aquí póngase a trabajar que lo veo perdido a usted en los laureles vaya para allá más tú eres tú más tú eres tú miren la versión que hizo que le hicieron el montaje que le hicieron a Trump póngelo ya está la canción por favor el inicio lo dije nadie me hace caso la parte en la que está cantando Trump miren ahí la versión de Havana por el presidente Donald Trump Música 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 Me gusta más la versión de Trump que la versión de Camila de verdad no sé me gustó más tiene más swing lo vi más lo vi más elegante bueno es que es millonario millonario que es millonario es millonario y yo ahora que ya me voy a relacionar solo con millonario porque la gente que los nuevos los nuevos empresarios que voy a tener detrás que alegría me da poder decir eso tengo un empresario millonario detrás eso nunca no todo el mundo tiene esa dicha de decirlo voy a contratar grandes bailarines ya se acabó aquí la mierda se acabó todo la bajeza se acabó la miseria se acabó todo quiero grandes bailarines ok voy a contratar lo más grande de la vida voy a contratar gente que sabe moverse gente que que va a todo ¿qué es esto? un gran bailarín ¿qué es esto? tiene como una trompita es un elefante lo que tiene ay quítame esto por favor que desagradable ¿y qué baila él? eso tiene música lo pusieron con audio o sin audio caballero ay por favor no 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 quítame esto quítame esto que dije para el gran bailarín mira eso aléjate fuera no ya ya llévate no pongas audio no pongas nada quita eso por favor ¿ves? estas son las cosas yo me voy a quitar ya ahora con el billete que viene viene por tubería mi vida lo que no vino por tubería fue las elecciones en Cuba los votantes o sea que el domingo lo dije ayer pusimos los videos de de Tania Bruguera de la gente de ¿me dejas terminar la idea? ¿eh? si quieres te sientas aquí y haces el show tú hijo por favor ponme abajo el cuadro Sandy chiquito les que ayer hablamos aquí Rosa María Payal los chicos de Cuba decide que estuvieron visitando los colegios electorales para justamente Dios mío pues justamente poder impulsar esto ¿qué hago aquí? quítame esto de aquí dije un millonario atrás no un muerto asqueroso bueno millonario vájame de aquí vájame de aquí sácame de aquí toma toma sácame de aquí sácame de aquí ¿qué hago aquí? voto 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 ya no jodan más cabrera déjenme dar la noticia que tengo invitados aquí ay Dios mío bueno hoy se sabe que todo esto cifras que han dado ellos mismos nadie las inventó ok hoy se sabe que más de un millón ochocientos cincuenta mil votos fueron anulados en Cuba justamente eso era lo que pedía para allá ayer que toda la gente que dejara la boleta en blanco no la considerara no la consideraran nula que consideraran que no le interesaban esos candidatos y por lo tanto es un no es un no clarísimo a lo que tú me estás proponiendo no me interesa esto pero entonces ellos prefieren violando la ley ciento trece ciento catorce de la constitución cubana misma que ellos inventaron ellos violan las leyes que ellos inventan ellos modifican las leyes y después violan lo que ellos mismos dicen porque no nos gustó aquí no la pensamos bien como es y entonces dicen que desde mil novecientos setenta y seis que comenzó este tipo de votación fue la la asistencia más baja en la historia de todas las votaciones parece que el pueblo de cuba se está dando cuenta está abriendo los ojos y a lo mejor no tiene el valor de salir a la calle y decir quiero que se vayan estos delincuentes de aquí pero cuando es una cosa secreta se atreven un poco más a decir a manifestarse con un no quiero así que eso es un buen síntoma y yo a mí me alegra por lo menos que de todo este circo asqueroso que no eligen a nadie ni votan a nadie ni pasa nada porque realmente eso no son elecciones bueno la la administración Trump hizo una declaración y dijo que no consideraba legales ni como se llama ni ni democráticas las elecciones que ocurrieron en Cuba lo dijo la administración oye como yo quiero ese hombre tú ay que bien me cae señor del peluquín despeinado que bien me cae Mr. President aquí contigo mi vida eh para lo que sea para lo que sea Trump para lo que sea tú imagínese consigna ese lema eh para lo que sea Trump para lo que sea ay que cosa más triste ay Dios mío no que asco por el amor de Dios bueno Trump maestro me gustó eso que salieron a a declarar ya lo saben primera vez en la vida que la gente se atreve a no salir a votar o salieron pocos a votar oye un millón ochocientos cincuenta mil votos anulados boletas en blanco eso habla bastante eso habla se supone que las personas totales que fueron a votar fueron ocho millones y pico y que un millón haya decidido dejarlas en blanco o tacharlas o decir no quiero abajo Fidel abajo el comunismo ladrones asquerosos comida hambre lo que piden porque yo no sé por qué salen a protestar la gente y gritan leche para los niños nunca he entendido ese lema de las damas de blanco salario justo leche para los niños digo bueno pero y esto que cosa están pidiendo una vaca por persona esto que reclaman pero bueno uno ve todo en la vida hay de todo por lo menos tienen el valor de salir a decir algo mucha gente incluyéndome a mí cuando vivía allá tampoco salí nunca a decir nada pero bueno lo digo desde aquí lo siento toda esa gente que me critica si no te gusta jódete eso es así pero los los que no se van a joder son los que van a Nueva York el 28 de diciembre que vamos a pasar un día de los inocentes fantástico vamos a estar divinos vamos a pasarla muy bien vamos a pasarla muy bien vamos a reírnos vamos a conversar vamos a analizar un poco la vida y el frío de Nueva York y posiblemente terminemos todos desnudos en la nieve porque va a haber un frío en Nueva York y me voy a estar presentando me voy a estar presentando en el Alto Manhattan en Mamajuanas Café señoras y señores recuerden que los tickets ya están disponibles los tickets ya están a la venta en www Boleto Express punto com así que va a poder usted comprar allí y ayudar a los niños con autismo a las fundaciones que ayudan a los niños que viven con autismo en República Dominicana así que nos vemos por allá la pasamos bien me lo dijo un pajarito se llama el monólogo y ahora señoras y señores ahora estamos listos casi no no te vayas no te vayas estamos listos casi para hablar con mis invitados de hoy los primeros invitados porque recuerden que tengo la entrevista de Ale de gente de zona que en un ratito la vamos a poner por fragmentos señoras y señores Ana Olema y Didier Santos ¿cómo están? gracias por tenernos aquí no por favor un placer un placer un placer chicos ustedes yo lo acabo de decir yo no grité en Cuba pero ustedes sí ustedes hicieron ustedes son artistas ustedes son artistas hicieron performance criticando el régimen criticando el sistema comunista y criticando todo lo que hay que criticar en Cuba la falta de derechos de democracia de libertades luego vienen a Estados Unidos leí estuve leyendo Ana que pasaste muchas fronteras que ese banner blanco no va espero que ustedes entiendan lo que están haciendo y no me desquicien que quiero conversar con estas personas tranquilamente quítame ese banner desaparecemelo de ahí porque no sé por qué lo tienen ahí todavía que desgracia que desgracia entonces si quieren hacer un programa si quieren hacer un programa de Facebook háganlo con otra gente no se les ocurra contratar a esta gente que esto es para morirse de un derrame cerebral bien ¿cómo llegan a Estados Unidos? bueno llegamos en momentos diferentes de diferentes maneras ¿se conocen acá? nos conocíamos desde Cuba por el movimiento independiente artistas independientes y teníamos referencias Rotilla que es el festival que él dirigió junto a Michelle Mato y otras personas era muy popular digamos dentro de mi generación que se iba a la playa tres días la gente como tenía ahora vamos a hablar de eso ahora vamos a hablar porque esto es Tico PMM es quien es parte del mecanismo ahora vamos a hablar de eso también y bueno yo en mi caso particular vine por fronteras vine caminando como yo digo una balcera de a pie y hizo un viaje atípico porque no fue como los viajes que la gente hizo normalmente quizá años después como el año 2012 demoró mucho más tiempo demoró mucho más tiempo fue un viaje muy interesante hay artículos muy buenos sí lo estuve leyendo es la primera vez que hablé de eso porque me costó mucho trabajo estoy hablando de que bueno estuve dos veces tuve una pistola uno tuvo una pistola en la cabeza así tuviste tu vida estuvo en río sí dormí con una metralleta con una metralleta en San Pedro de Sula en Honduras ahora no recuerdo bien pero te la dio el coyote te dijo duerme con esto nos dio a cada uno porque dormimos dentro de un espacio que era como una cafetería y no podíamos seguir porque no habíamos quedado sin dinero en fin todas estas historias que son para hacer un libro o varias películas o una serie y dormir con una bueno y ahí vamos a dormir con una pistola y a lo que Dios que te cambia la vida ves lo mejor y lo peor del ser humano y siento siempre lo digo que yo podría haber venido por avión ¿verdad? porque tenía a mi papá acá podía hacerme una reclamación y tal pero si yo no hubiera hecho este viaje por las razones que fueron imprevistas que era para salvar a alguien de la dictadura justamente y decidimos que esa persona viniste corriendo con alguien exactamente no podía virar para allá podía haber venido en avión pero sin embargo ¿y con quién es ese alguien? puedes decir mi anterior pareja así como era tu anterior pareja ahora él es tu pareja él es mi pareja pero no te pones celoso eso ¿no? no porque le estaba salvando la vida a alguien no no además su vida su vida anterior a mí es completamente libre de ella que bueno los artistas ¿verdad que los artistas? los artistas son gente que tiene la mente no es como tú Diego que tu anterior pareja le tiene la vida acabada porque no quieres que tenga otra pareja ay Dios mío que locura no cállate bueno nada aprecio mucho más la libertad aprecio mucho este país también mi primer exilio si los primeros años lo pasé en North Carolina y eso me enseñó mucho sobre América profunda sobre que no es como la pintan no es como no los americanos no son esas personas que brutas que votaron por Donald Trump como se cree yo no lo veo así el Deep South es como una esencia digamos de de hecho es la muestra de lo que es este país como a pesar de las de los problemas civiles que hubieron hoy por hoy todo el mundo aunque parezca que no y estemos en medio de estos conflictos es un ejemplo de democracia en el mundo y como un guajiro de North Carolina a mí me impresiona mucho como es verdad a lo mejor no ha leído los libros que ninguno de nosotros ha leído pero cuando le dicen voy a meterse más comunismo o algo que vuelva a comunismo a socialismo a cualquier tipo de colectivismo el guajiro le dice no eso no lo quiere este es mi derecho y para mí ha sido una experiencia no mira las armas las leyes de las armas que no hay manera de que las controle no claro y eso es un tema masacre y masacre masacre y masacre pero no pasa nada porque ellos defienden sus derechos de libertad porque el problema de la segunda enmienda es que no solamente para defendernos de nosotros mismos no solamente es una autodefensa sino que ahí están las segunda enmiendas para defendernos en caso de una tiranía y no sale la segunda enmienda completa y de hecho hay que tomar en cuenta o sea los espartanos digamos las libertades civiles también vinieron unidas de las libertades de poseer armas porque es el derecho bueno de propiedad tu cuerpo es tuyo y tus cosas son tuyas eso es así tu tienes una personalidad Ana ahora hablamos del festival porque me interesa mucho el chisme de saber como pasó como fue que Héctor PMM entra y desarticula todo un mecanismo que ya estaba formado y que estaba funcionando tu personalidad es muy polémica si después que das esa entrevista a tu llegada salieron artículos desde Cuba desacreditándote incluso gente que vivía aquí que vive fuera de Cuba eso se llama una medida activa eso no es una cosa al azar es una medida activa que se hizo que se hace con los opositores justamente esa medida activa surge en un momento donde yo hice una posición o sea me posicioné al lado de Berta Soler cuando Berta Soler se vio en medio del conflicto del supuesto acto de repudio cuando en realidad fue un problema interno es como que ahora estás trabajando con tus trabajadores y alguien con una cámara que además es improbado de la seguridad del estado con alevosía grabó esa información en el momento que le estaban reclamando cuando tengas un problema con tus amigos o con tu gente de trabajo cuánta gente no discute dentro de un centro de un trabajo o de un equipo se van posiblemente eso sucedió y en aquel momento que ellos mismos sacan ese video acto de repudio de las damas eso se llama medida activa que eso lo hacen los agentes de seguridad y se llama crear estados de opinión dividir dividir no y estados de opinión tú decías ahorita bueno ahorita van a empezar a decir que me votaron que siempre me votan eso es un estado de opinión con otras que son cosas naturales estamos hablando de un pueblo que se faja por un panda claro a ver como te explico y como diría Fernando Ortiz el cubano es impresionista el cubano dice Fernando Ortiz en un libro que se llama el pueblo el pueblo de Cuba el pueblo cubano el pueblo cubano que es súper impresionante además todas sus obras anteriores al proceso a la dictadura él dice que los cubanos somos impresionistas somos personas que tú le haces una pregunta y siempre te haces una respuesta no piensa no analiza y además incluso Fernando Ortiz dice que somos un pueblo ignorante debido a las pasionalidades o sea nosotros no somos racionales no tenemos una tendencia si nos vamos por el instinto y ellos lo saben la dictadura lo saben de hecho las dictaduras del mundo se crean en ese estado de opinión y esa medida activa de la que me hablaba viene porque dice ya no yo sé que esto es una medida activa estoy viendo más que tú porque a lo mejor tengo más visión y tomaron represalias contra mí y eso sucede porque ellos no quieren que nadie presta ayuda entonces tomaron cogieron mi historia la viraron al revés pues todo parece que oh Ana mira y que no coinciden la fecha cosas que son mías públicas que yo puse ¿dónde está la cámara? ahí al frente que yo puse que yo puse y ustedes lo saben ellos saben porque ellos van a ver este show tú sabes sí ellos lo ven lo ven siempre ustedes saben que toda la información que tienen es porque yo se las doy entonces tomaron un performance donde yo actúo como yo hice un trabajo sobre el adoctrinamiento en Cuba desmontando el adoctrinamiento en Cuba desde las artes contemporáneas que tienen ciertas complejidades que no son para todo el mundo y la gente los cubanos deberían admitir no mira no sé de arte como no sé de física como no sé yo lo sé de muchas cosas de química y biología claro yo no sé de muchas cosas no podemos saberlo todo claro pero entonces en esas complejidades hizo una no ficción una no ficción es algo que parece muy real pero no lo es y entonces es sobre el pionerismo y donde se proponía tatuar a los niños y era una denuncia de como el estado es propiedad de tu cuerpo como los cubanos estamos marcados sabes en la historia que donde vamos somos cubanos tenemos esa marca esa marca que nos deja el comunismo y que deja el comunismo donde quiera que diga no como lo hicieron los judíos lo hizo con los judíos entonces como imita la realidad para que no te percables desde el inicio sino que poco a poco vas viendo que es mentira porque tú sabes que si alguien te está hablando de Hitler que si que se le están marcando como va a ser sí pero te le van cambiando pero desde el principio y entonces han usado una entonces me parece yo de verdad al final del día estoy orgullosa porque digamos es como es el la cúspide de la obra porque es tu obra enfrentada usada por la celuleta contra ti mismo cosa que no pudieron están ahí en google ellos intentaron pero no van a hablar no no pero cuando te atacan cuando te atacan da de lo que da la medida es que lo que tu mensaje es peligroso que tu mensaje puede afectarlos entonces eso es lo que porque aquí me ponen gente que entra desde cuba a ofenderme a decir horrores los haters esto los trolls los trolls y eso es para que eso es porque la gente en cuba nos ve por el paquete y lo que decimos aquí es una cosa peligrosa para ellos absolutamente y una cosa tú decías no me critican porque hablo desde aquí que si quizás en cuba no hablé mira en cuba la cuba que nos tocó vivir es una cuba anterior al internet ahora no hay internet verdad ahora apenas están los guayfes más o menos las personas tienen un poco más está comenzando está recién comenzando anterior a eso es un blackout o sea aquí no sabemos cuánta gente se expresó realmente cuántos momentos de fricción cada uno en su vida cotidiana tuvo cuántas veces a lo mejor no sé ibas tú a a un teléfono y te quejaste tú no sabes no no yo tuve miles de problemas por eso de resistencia que obviamente no se da el paso a una oposición porque la oposición en sí misma es joven ¿no? la oposición en sí misma es joven y es difícil es difícil en medio de un totalitarismo expresarse pero sí también te digo hay mucha gente despierta y lo que pasa es que no se logra no se logra ver no se logra encontrar es que hay una bruma muy espesa de sesenta y pico de años exacto que está sobre ellos y que por supuesto eso hay que irlo despejando poco a poco para que se empiecen a ver las verdaderas personas porque te voy a decir una cosa yo no conozco la dama de blanco yo no conozco a Berta Soler yo conozco lo que hacen pero físicamente personalmente no las conozco pero yo conozco como funcionan los comunistas en Cuba porque los sufrí durante veinticuatro años de mi vida o sea lo sé ¿qué pasa? estoy seguro estoy seguro que dentro de la oposición cubana hay personas infiltradas que están justamente para que no sea un grupo unido para dividirlos incluso en la oposición en el arte en todas las esferas sociales ellos tienen un mecanismo donde crean como cabezas de playa para en un momento determinado mover un tipo de información o mover algún tipo de estado de opinión ya sea a favor o en contra de algo claro ustedes como artistas independientes en algún momento sintieron que alguien de la gente que estaba alrededor de ustedes podía ser seguro a mi me pasa todo el tiempo aquí yo digo que este Diego el borracho es agente de la seguridad para mi lo es para mi lo es y yo siempre se lo digo ya lo informaste todo ya aquí mira ya aquí lo están diciendo a ver ¿qué dice la gente? que Diego dice Jenny Hernández ella habla como una comunista más seguro está infiltrada aquí ¿tú crees que habla como una comunista? no pero no le es el chavo que te me vas a caer aquí muerta te va a dar una cosa no yo estoy hecha prueba de bala believe me yo si estoy no la gente la gente aquí escribe y dice cosas claro la gente juzga y con el tema del internet como tú no tienes un un pago detrás o sea tú no tienes un como se puede decir un castigo inmediato dicen cosas que jamás se atreverían a decirte en la cara claro ¿verdad? porque tienes el anonimato tienes el es un poco y la lejanía la lejanía hablas con una facilidad es mucho más fácil es mucho más fácil por internet pero no te cae tú eres una mujer apasionada tú si eres de galleteas tú si tienes que galletear a Berta Soler le caes a galleta oye eso lo veo yo te lo noto te lo noto yo lo que soy es una mujer firme y frontal y frontal yo creo yo soy transparente yo le hablo a todo el mundo yo estoy segura que podemos coincidir en eso yo digo lo que como soy lo que pienso pero te voy a decir al mismo tiempo yo soy medida no me gusta herir de momento lo que pasa es que si tú me provocas yo creo que tengo una posibilidad sonar bien fuerte no pero no te cojas lucha con eso no te cojas lucha con el chat no te cojas lucha después cuando lo revises en tu casa le escribes por privado ay tu madre maldita cuéntame cuéntame de este de este festival que se convirtió dentro de los jóvenes en un festival de música empezó como un festival de música electrónica por la necesidad de un espacio donde se se escuchara esta música porque fue una música que fue censurada hasta hace poco de hecho el gran trabajo que hicimos con este tipo de música con hip hop con este tipo de música menos favorecida fue obligarlos a ellos a crear un espacio incluso un espacio para manipularlo o para controlarlo ¿cómo se llamaba el festival? el festival Rotilla ¿Rotilla? ¿y dónde era? surgió en el año 1998 en la playa Rotilla que es una playa que está afuera de Santa Cruz del Norte ok y entonces luego cuando empezó a tener un poco más de asistencia de público lo que hicimos fue que nos mudamos ocho millas más adelante y nos fuimos a la playa Jivacoa que tenía un poco más de condiciones para recibir más gente tenía donde podíamos estar o sea recibimos 20 mil personas tú eres fundador del festival yo soy el productor del festival hace desde el 2007 ok no soy fundador como que lo creo pero si soy fundador de movimiento que lo creo y que lo ha ido haciendo crecer cuando ustedes cuando este festival que comienza me cuentan por un grupito de gente jóvenes que se reunía a escuchar música y a participar esto fue va creciendo va creciendo va creciendo y hay un momento en el que había 20 mil personas reunidas viendo a los aldeanos disfrutando de la música de los aldeanos y es allí cuando el gobierno cubano dice esto puede ser peligroso ¿verdad? es correcto ¿y qué pasa? bueno el próximo año cuando nosotros empezamos a hacer todas las gestiones estas de la preproducción donde tú tienes que obligatoriamente pedir permiso empezar a gestionar cosas con algunas instituciones como la AHS la Comisión de Cultura de Recreación de la Ciudad el señor que estaba a cargo de eso nos informó de una manera súper informal súper antiética si se puede decir también que ese año nosotros no íbamos a estar haciendo el festival porque se había decidido con la figura de Esteban Lazo como principal o sea Esteban Lazo del Buró Político era vicepresidente en ese momento era como una orden que viene de la presidencia de lo alto de arriba que ellos iban a seguir ellos iban a hacer el festival que nosotros no teníamos nada que ver con esto ¿y a quién ponen por parte representando al gobierno? nosotros nosotros teníamos una cosa que era el festival independiente o sea era todo lo que era el presupuesto lo manejábamos con embajadas e incluso con donativos externos incluso organizaciones como Habana Club Cristal nos daban cosas para nosotros patrocinio patrocinio o sea lo normal como funciona pero eso en Cuba es algo que cuando tú no tienes una necesidad de pedirle un dinero al Estado y el Estado te pueda censurar es como un problema para ellos y más si se van a reunir 20 mil jóvenes eufóricos disfrutando la música y sintiendo obviamente disintiendo de todo lo que está pasando incluso los jóvenes le llamaban el festival de la libertad o sea ya eso es bastante pero no solamente porque se respiraba libertad sino porque la idea que nosotros teníamos era transmitir a los artistas y a los asistentes que esto era un lugar donde tú podías hacer lo que te daba la gana tú podías caminar la gente te podía escuera la gente podía o sea la idea era esa la idea es un lugar donde tú seas tú mismo en un momento o sea tres días de desconectarte de todo tres días pero con orden o sea todo esto era con un orden no era que la gente andaban a lo loco por la playa o sea había problemas como ultra o sea como un festival juvenil ¿me entiendes? donde la gente los jóvenes necesitan un momento salirse de esta ¿y a quién pone el gobierno cubano? el gobierno cubano empezó a hacer esto con la comisión de recreación de la provincia de Mayabeque y empezó a usar como equipo de producción o sea de logística de producción a la compañía independiente PMM hay Tico o PMM que todos sabemos que el dueño bueno el Tico yo lo conocí en persona hace como 20 años él dirigía una disco allá en Cuba de hecho tenemos gente que nos conocemos o sea mi hermano conoce su o sea tenemos tienen recursos en común nunca me he sentado con él pero bueno sé quién es lo conozco y él muchas veces antes estuvo relacionado con algunos artistas con DJ y a lo mejor eso sirvió un poco para que él ocupara el espacio pero con una ventaja pero o sea todo esto era con una ventaja o sea el gobierno cubano esto es muy interesante que lo sepamos todos para que nos sirve como una piedrita más un dato más para desglosar las relaciones que tiene el señor Héctor PMM con el gobierno cubano y es una compañía que tiene una sucursal aquí en Miami y que viven aquí y que tienen warehouse y que tienen no sé cuántos miles de dólares en luces y en equipo y de dónde sale todo eso hay quien pueda pensar que el gobierno cubano puede estar lavando dinero con con Héctor PMM con su compañía eso no no está aprobado nadie lo sabe con certeza pero oye yo soy una gente muy mal pensada todo me pasa por la cabeza ¿verdad? no sé entonces el gobierno cubano cuando decide controlar a todos esos jóvenes pone a Héctor PMM a su compañía con las que ya había trabajado al frente a llevar el festival no, no o sea la dirección la tomó completamente el Estado el Estado comunista ellos sirvieron como plataforma de producción ¿qué quiere decir? que pusieron toda la parte de esta logística de audio luces la parte que es necesaria para tú crear un espacio de esto o sea ellos la dirección de hecho del evento que ellos inventaron que primero se llamaba Rotilla pero nosotros le hicimos una demanda allá en Cuba legal y ellos tuvieron que cambiar el nombre le pusieron Verano en Jivacoa le pusieron el mismo nombre de que ustedes le tenían al festival ellos empezaron a decir que era Rotilla Rotilla incluso hay audios donde en las radios de la provincia de la provincia el festival Rotilla y cuando nosotros nos enteramos de eso lo primero que hicimos fue una demanda legal entonces ellos pusieron Verano en Jivacoa entonces la dirección de este evento era del Ministerio de Cultura directamente ahora el Ministerio de Cultura trabaja directamente con diferentes personas y compañías que sean independientes o no en el caso de PMD era o fue al principio no sé cómo funciona ahora como una compañía independiente pero evidentemente si tú sabes la historia si sabes lo que está pasando y tú tomas si pero ustedes eran independientes si vas a trabajar con alguien independiente y yo soy independiente bueno porque no sigo haciéndolo yo y me vas a poner a Héctor Pememe aquí a llevarla porque en el caso de él era una persona que ellos pueden manejar o confiable y en el caso de nosotros no porque primero nosotros teníamos un estatus de accesibilidad a los lugares donde incluso el Ministro de Cultura no podía entrar a un lugar porque teníamos una persona y un equipo completamente que no deja entrar aquí entra una persona con una credencial verde o con él o conmigo entonces eso para ellos es como ellos no tenían control de nada ahí adentro pero no era porque era una cosa descontrolada sino era porque porque ellos no podían decir no podían manejarlo no estaba en sus manos no fue creado por ellos estamos hablando de la concentración de jóvenes quizás más grande y ellos le tienen mucho miedo a los jóvenes y a la libertad de expresión porque muchas veces ya te digo están los aldeanos que son divertidos pero también está la música electrónica de alguna manera es resistencia pero no tiene como un mensaje hablado por decirlo de alguna manera pero los aldeanos si hablan directamente claro y los ovnis que fueron los performance y lo otro es que se les da un espacio al arte también menos comercial y eso es importante y de eso también es lo que estamos buscando aquí en Miami una balanza pero con respecto a PMM yo pienso que hay sobradas pruebas de las relaciones de esta compañía y de sus directivos como aparato de censura y la censura señor es algo muy triste significa que tú estás participando en una agresión contra un ser humano o varios o un grupo de seres humanos y es muy triste verlo ver aquí en Miami como pasan por delante de nuestros ojos por ahora y lucran y no tiene que ver con lucrar fíjate porque el mercado es así siempre va a haber una competencia el problema es que la competencia es desleal y cuando la competencia no es justa y hay un estado y en este caso un estado dictatorial totalitario significa que lo abarca todo que tiene no es que si tú fíjate lo que es lo mayor lo que es tremendamente inaceptable de la compañía PMM es que si tú eres capaz de reconocer en un video que tú le donas a la unión de jóvenes comunistas pantallas y recursos totalmente gratis porque te da la gana tú no puedes tener con esa misma cara venir y preparar en Miami donde vive la gente que ha sufrido ese gobierno y que ha tenido que irse y que ha tenido que dejar a su familia y a sus hijos tú no puedes venir aquí a prepararme el concierto de Emiliel Dani porque no me da la gana ya no es un tema de que si es justo democrático o no no me da la gana porque por qué yo no puedo ir a Cuba hacer este programa desde Cuba ¿me entiendes? y el Tico PMM si puede estar en Cuba y venir aquí y hacer aquí lo que da la gana y que vayas a Cuba y que lo hagas bajo tus propias reglas y tus propios presupuestos no eso puede no se puede primero que sabemos que muchos no pueden entrar o no podemos entrar eso es una pero lo otro es que a veces cuando te dejan entrar entonces tiene que ser hacer el programa como tú quieras cuando yo quiera pero la culpa también somos víctimas la mayoría ok pero es nuestra responsabilidad en estas actitudes que vemos a diario en el cinismo no es que el que no el que no critica es cómplice eso es así eso es así el que apoya se hace cómplice del asesinato y critican al que levanta la voz entonces en qué quedamos entonces tú quieres justificar tu cobardía con la cobardía ajena con tu cobardía propia tú sabes lo que te quiero decir y es cierto que hay miedo en Cuba es cierto que los cubanos tenemos miedo tienen miedo desde aquí en Miami te dicen no esto no aquello no me quiero meter contigo tú eres un indeseable porque yo no quiero tú sabes déjame separarme de ti por el tema de tener una conciencia y somos igual que todos los jóvenes nos encanta bailar la música todo igualito pero es que mira hay un artista de reggaetón que me escribió por privado por un tema de respeto no digo quién es que me dijo el tema del concierto de la libertad que yo he estado convocando para los artistas cubanos que ya lo dejé ya lo descarté porque no se suma nadie ni de aquí ni de los que viven aquí ni de los que viven en Cuba pero si tú quieres hacer algo por la libertad de Cuba puedes sumarte a Remembering Rotilla porque al final o sea ustedes van a hacer un festival acá que se llama como Remembering Rotilla Remembering Rotilla que va a ser el 23 de diciembre en el Teatro Artime ¿por qué no me habían dicho eso? donde tenemos un super espectáculo con muchos artistas que la mayoría fueron censurados en Cuba la mayoría fueron artistas que trabajaron con nosotros en Cuba tenemos a Ardeo los aldeanos Raudel porno para Ricardo cubanos americanos viene Yorki Raudel Gorki va a estar ahí que bueno entonces si o sea nosotros Dani Rojo o sea hay mucha gente discúlpame si se me va alguno pero bueno toda la información está en la página de nosotros en Facebook que es Rotilla Festival y nada nosotros estamos haciendo esto por Cuba o sea siempre hemos trabajado por un tema cultural darle espacio a estos géneros que entendemos que son géneros necesarios dentro de la sociedad buenísimo y lo primero que aprendimos fue lo siguiente no tenemos que esperar a que nadie nos haga algo sino sencillamente nosotros salimos y lo hacemos bueno pero ya que están aquí y que vamos a hacer esto porque no le pedimos unas pantallas tícope men no porque poñamelo si la donó en Cuba porque no la va a donar aquí porque la idea de nosotros es que nosotros primero la gente que haya trabajado con el régimen no nos interesa trabajar con ellos o sea esa es la primera instancia porque nosotros estamos aquí para ayudar a la gente que han sido perjudicadas por el régimen incluyendo nosotros nuestro festival y entonces sencillamente no nos interesa ellos pueden hacer lo que les hagan la historia será la que los pondrá en un lugar ¿cuándo es el festival? correcto el festival es el 23 de diciembre 23 de diciembre a las 7 de la noche en el teatro artisme aquí fuera del dancehall donde se fue Tron a reunir la 9 y la primera es la primera calle viví frente al artisme querido por eso conozco que es el teatro con más cucarachas es la historia del teatro eso fue antes porque acuérdense que lo están remodelando pero bueno nosotros humillamos pero fue que vino Tron cuando vino Tron le echaron una fumigación presidencial como en Cuba y ahora cuando vayamos nosotros le vamos a hacer otra bueno pues 23 de diciembre señoras y señores hay también una fiesta que vamos a hacer luego en Cuba 8 en el museo este Cuba 8 que está aquí en la calle 8 que vamos a hacer como un día completo de Rotilla y todo está en Facebook en Rotilla Festival Rotilla Festival en la fanpage o si no puedes buscar el festivalrotilla.com punto com y ahí puede estar ahí está toda la información si quieres apoyar al arte cubano censurado es una buena oportunidad si tienes como ir o sea si no tienes como entrar no no vamos para allá 23 de diciembre Manuel Artimes Festival Rotilla Rotilla Festival busque toda la información en Facebook hemos estado hablando de eso y ya sabe que por qué dejó de ser el festival Rotilla en La Habana en Cuba por qué lo dejó de ser por culpa del gobierno por culpa del Tico PMM una de las cosas que estamos haciendo esto acá es porque estamos un poco ya cansados de cada vez que hacen el verano de Jivacoa hacen cámaras ahí o sea no no pero vamos a hacerlo y va a quedar mejor claro es para que se diga ya en Cuba no se hace pero la próxima vez es un espectáculo pero después se quiere la parte abierta eso la próxima vez tenemos que hacer porque a mí te digo la verdad la rectitud no me gusta no es una presentación qué programa más feo lo que vamos a hacer es qué teatro más feo unos trapos viejos nosotros a ver lo que pasa es que como proyecto Rotilla hemos trabajado dentro de Cuba en teatros porque la idea es que la gente conozca y más feo y más viejo y con más cucarachas no no vamos a hacerlo pero son diferentes conciertos en vivo esta edición está bien la dirección es o sea a pesar de que tiene todo que sabemos que quizás no es el que tiene toda esta aura esta parafenaria pero vamos a pensarlo como una cosa como se dice pero vamos a divertirnos o sea es heritage es vintage es vintage es vintage igual en el lugar va a haber tú sabes van a haber cositas para tomar cervecitas o sea no va a ser tampoco ahí sentado no es aburrido caballero no es aburrido no no pero hay que aclarar hay que aclarar es aburrido y a partir de la próxima edición vamos a luchar oye me sumo a ustedes caballero bueno vamos a luchar para hacerlo un lugar abierto bienvenido bienvenido está bien no es la idea la idea es que está Rotilla Festival Rotilla Festival en Facebook 23 de Diciembre en el Manuel Artime así que toda la información comuníquense con Ana y con perdón con Didier bueno con Ana o con Didier con Didier o con Ana con Ana o con Didier con Didier o con Ana o con todos los organizadores y ahí van a estar al tanto chicos gracias gracias a ti de verdad un placer que hayan estado acá un gusto un placer un gusto Didier Anita queremos hacer un regalo ah me vas a hacer un regalo regalo tenemos cuatro de entrada ay para el Rotilla Festival la voy a rifar ustedes no van a coger la voy a rifar la cerveza rifa rifa para todos bueno no y agradecer a la gente o sea tenemos hay mucha gente que son los haters que son gente que también actúa por actuar que a lo mejor no comprende o que uno conoce a uno y puede pero también tenemos mucha gente buena que nos apoya mucha gente buena que nos sigue mi experiencia es que tengo más gente buena y más gente que me apoya y más gente que me quiere que nos quiere que nega eso es lo importante mi amor y entonces llegas a todos los que están a todos los artistas y a todos los que están apoyando toda la gente que apoya perfecto y a mi mamá que está y a tu mamá y a mi hijita y a mi prima y a mi abuelita le mando un saludo a mi perro taco que murió el año pasado porque lo llevaste a la no yo no llevé nada murió de muerte natural no me estés poniendo a mí que mata animales ok que doy tu nombre de agente de la seguridad del estado que lo tengo todo ya registrado señoras y señores Ana y Didier no gracias a ustedes el 23 de diciembre teatro al cine Remember Rotilla con los mejores artistas cubanos que no son favorecidos por las instituciones que han sido censurados en Cuba tengo entrada la voy a rifar gracias chicos gracias gracias bye bye gracias Ana Didier gracias 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 y ahora si mis amores ves que ustedes pararse allí al lado del invitado para que el invitado no se levante en cámara ustedes lo dejan porque eso es lo de usted de la bebedera suelten la botella suelten las drogas maldito sea que voy a llamar a la DEA para que venga y se lo lleve expreso a todos Dios mío tan peor que el Tico Pememe cuídense cuídense de esta gente que no vaya a Rotilla que no vaya a Rotilla Festival Remember Rotilla bueno nada mis amores vamos lo tiramos ya vamos a gente de zona vamos a la primera parte de la entrevista que nos dio Alexander de gente de zona ayer si le pueden poner un filtro a eso porque eso tiene una luz espantosa y lo dije ayer le dije tienen que poner un filtro y para eso tienen el material desde anoche y no lo hacen porque ustedes no escuchan nada ustedes hacen lo que les da la gana cuando arreglen el material les voy a poner la primera parte de la entrevista con Alexander de gente de zona donde le hablé de todo le pregunté por Mili Alemán le pregunté por la bandera con el Che con la imagen del Che Guevara con la que se tomaron una foto y que ha circulado en todas las redes le pregunté por el concierto en el que se sube a bailar el hijo de Raúl Castro el nieto de Raúl Castro perdón el cangrejo más conocido como el cangrejo y provocó que le quitaran la llave de la ciudad todo eso lo habló Alexander de gente de zona vamos a ver la primera parte de la entrevista me colé me colé espérate nada borracho aquí también bien borracho a la casa de los artistas gente me colé la casa de Ale la primera gente que viene a esta casa si la primera gente que visita la casa del medio ay Dios mío Ale que honor que mirá que soy llegaste a hacer mueble pero llegaste no 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 hace falta mueble lo que hay es pura gozadera ¿cómo estás? contento feliz creo que que coño te alegre de verte creo que el último programa que hicimos ¿en qué monada? ¿te acuerdas? con Melio yo vendí la boca pero súper contento de verte el programa y me divierte bastante lo veo siempre y un honor no 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 es de nosotros que nos invite Ale tú sabes que que gente de zona está en su mejor momento sí 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 ¿por qué no estuvieron en el cobatonazo? bueno no estuvimos en el cobatonazo porque yo tengo bueno me voy a ser encantado ¿sabes que muy importante para nosotros el cobatonazo estuvimos en el pasado no estuvimos en el cobatonazo porque nosotros tenemos un show en dos de en el hallaría para casi dos de el sábado tenemos un show entonces por el contrato que había firmado con la compañía que está corriendo con este concierto estaba por contrato que antes del menos podía hacer ninguna otra presentación y estaba por contrato no pude no pude estar pero bueno siempre le comuniqué a toda la gente de la 95.7 siempre agradeciéndole por el apoyo que le hagan a la música cubana en especial también a la gente de zona y le expliqué que por contrato no podía participar pero bueno estaré en el otro y la gente lo extrañó en el cubano sí yo sé que la gente estrellada pero bueno va a tener la posibilidad de estar en el diablo en el consiguiente de zona donde también me ganaré como invitado de Cuba pero no fue con mi caso que fue que yo quise ni había ningún problema no es que tú estabas fajado por nadie no, 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 para nada para nada ustedes no se fajan ustedes se llevan bien con todo el mundo ya me di cuenta hace mucho tiempo que la fórmula no es fajarse la tiradera no da nada no, eso no funciona porque yo a partir de ahora si yo voy a tirar con la ganancia y alguna tiradera me convendría no lo quisiera pero si fuera ganar si no fuera ganar entonces para mí no tiene sentido pero que capitalista estás no, porque no, aquí la gente no lo sabe aquí no hay que pagar entonces yo no puedo estar con la gente para que bueno si yo la gente se quiera pagar conmigo ya bueno ven y paga entonces vamos a empezar no, no, no y no pagan cuando tienes pistola medalleta no, no es perdida si yo ya no se paga ves ves es que es duro es duro ya para ahora para entrar en la tiradera con la gente del género tienes que sacar un chocón una bonja no, y hacer una publicidad muy grande y nada y creo que muchas cosas más importantes que hacer que están en eso creo que este país te enseña a enfrentarte a los problemas y el tiempo es muy importante el tiempo no se puede vender y yo tengo muchas cosas que por mantenernos creo que el trabajo que he hecho durante todo este año para llegar a donde estamos hay que ser cuidadoso sobre eso y creo que no me ha resultado y me involucrado en gente no, no, no aparte no están a tu altura tampoco los contentos eso lo digo yo lo digo yo no, no, no es como me dice como me dice un amigo mío espero que funcione que sea campeón mundial primera parte vamos a a ver todo lo que habla Alex gente de zona vamos a enterarnos de todo de todo de todo pero entre una cosa y la otra te cuento que llama a Cuba que es la mejor opción para llamar a Cuba está rifando hoy dos recargas completamente gratis recargas doble casi triple ok para nuevos clientes si usted no ha participado usted no puede ganar y volver a participar porque aunque sea el primero aunque se le llame y se le dé la recarga no le van a dar el premio porque está el registro de la gente que ya ganó mi amor por favor no participen los que ganaron que participe gente nueva gente que no conozca el servicio por favor no me hagan trabajar doble todas las opciones todos los caminos conducen a llama Cuba señoras y señores puede recargar nauta puede recargar telefonía puede recargar minutos a sus familiares en la isla y el momento es ahora hasta el primero de diciembre está esta promo super mega plus especial de 20 CUC solamente pagando 20 CUC o 20 dólares y su familiar recibe 50 CUC en su teléfono un bono de 30 CUC que le permite navegar en internet le permite hablar mensajería todo lo que se puede hacer desde la limitada Etexa en Cuba también puede bajar la aplicación de Llama Cuba a su teléfono celular está disponible para Android para iPhones y lo puede hacer también entrando en www.yamacuba.com o llamando al 1-800-606-6554 Llama Cuba la mejor opción en el mercado si de telefonía celular con la isla se trata mi vida no lo hagas con otra gente que se te corta la llamada que no lo ves que no nada que no nada que no nada hazlo con Llama Cuba disfruta de los especiales que tiene Llama Cuba y le dices que lo viste aquí dos para ganar dos la recarga doble esas dos recargas la pregunta va a ser ¿cuántas boletas anuladas se reportaron en las elecciones del pasado domingo en Cuba? ¿cuántas boletas fueron anuladas según el CEN el centro de ¿cómo se llama? centro de elecciones nacionales centro esa misma cosa ese mismo centro electoral nacional una cosa así algo así así que ¿cuántas boletas lo dije hace un rato? lo dije al inicio del programa con eso las dos primeras personas que contesten Diego se ganan la recarga de Llama Cuba vamos a ver la otra parte de lo que dijo Alex de gente de zona miren lo que le pregunto ¿cómo está tu vida? no mira han pasado no nos vemos hace tantos días han pasado una miligura ¡ay! han pasado todo vale tengo que saberlo todo te voy a contar casa nueva sí nuevo amor no todavía estoy en eso todavía estoy en eso todavía estoy en eso en ese proceso estoy ya tengo pero si había regado te lo pregunto todo así si había llegado que había muerto con Milly no yo con Milly tengo una buena relación me llevo muy bien con ella por el niño por el niño y porque nosotros fue una nación de cinco años yo tengo una nación de su familia ella tiene una nación conmigo creo que las cosas que pasaron no tenía que pasar pero pasaron creo que cada cual es responsable de las cosas que hace creo que fue un momento difícil en mi vida estamos hablando de la madre mía no estamos hablando de nadie no había parte mucho tiempo de relación creo que que no todo uno cuando las cosas no son como uno quiere creo que yo no lo veo ni bien ni mal lo veo como algo que pasó sé que fue una gran polémica ¿cuál polémica? todavía son las otras personas que me preguntan pero no yo estoy súper bien me voy a subir con ella nunca le doy detalles a mí a la gente a mi vida personal yo hace poquito me estaba acostumbrado porque nos vieron en el parque con los niños ahora mismo creo que no pero no yo creo que no no, nosotros lo veamos súper bien yo nunca se jugó nada porque al final uno nunca sabe simplemente lo ha dado con tremendo respeto le tengo un gusto cariño en la madre mía amo a mi hijo amo el concepto de la familia pero lo vi estamos súper bien no, no, es bueno es bueno pero aunque ustedes no estén juntos ya como pareja hay una buena relación con el niño claro a la mano quizá me llegara con un novio dejando de preguntarme a mi hijo te dio una cosa ¿no? te dio una cosa ¿tú eres un hombre celoso? chico, yo creo que no yo creo que no yo creo que yo celo cuando hay necesidad de celana tú sabes el celo es un sentimiento que el resultado de un cariño de un sentimiento especial pero no no quiero no eres celoso no, no, no usted es celoso un poquito con todo lo que se formó y la foto y todo lo que no, no, no la gente vincula las cosas entonces yo particularmente le tengo mucho respeto a todos los colegas de género ¿me entiende? para mí yo tengo muy claro que las faltas de respeto son faltas de respeto y tengo tiempo para todas las personas que en el momento que terminan las faltas de respeto hacer que me respeten va a ser hoy va a ser mañana va a ser pasado pero siempre me voy a respetar porque yo me he dado respeto a mí porque me he dado un respeto como tengo un respeto a la gente la gente debe respetarme la gente son de su manera y yo le respeto a la gente y tú me dejaba tu vida yo soy la mía es que conoce la mía sabe cómo procede y cómo hace las cosas en algún momento de esta vida que bien si, claro bueno, lo dijiste no, lo dijiste no, ti primero no, porque a ver a veces no hay que preguntar sino a veces uno en la entrevista sino es la persona que te entrevista y yo tengo una relación contigo no ser de los artistas estos que vienen y se quedan callados cuando le preguntan de cualquier cosa no, yo pienso que el silencio no es un buen resultado para cuando tiene las cosas claves no es lo que preguntan sino quien lo pregunta eso dice Ale de gente de zona yo pregunto cuando yo vi eso cuando me di cuenta eso anoche yo dije por qué lo preguntará por qué lo dirá por qué lo comentará por qué dirá esto con quién se ha molestado y es que resulta ser que ayer en la rueda de prensa donde otras plataformas digitales le hicieron una entrevista hubo una molestia de Alex de gente de zona Alex se molestó con una de las de las chicas de otra plataforma digital la chica se dedica a hacer entrevistas y que le preguntó algo parece que él no lo tomó en buena onda y pasó esto pasó que que se molestó con nosotros no se molesta conmigo que tengo esa fama tan grande de ser una persona despreciada por los artistas como Yomili y el Dani que ustedes movieron hasta el cansancio y hicieron todo lo posible para que no vinieran hasta aquí conmigo no se molestan los artistas se molesta con ustedes les quiero contar de Porto Alegre por favor para seguir con Ale de gente de zona porque ahora habla de la bandera con el Che Guevara y habla también de de la llave de la ciudad de Miami vamos a enterarnos de todo de primera mano porque fuimos el único medio que ha visitado la casa nueva de Alexander de gente de zona no tiene ni mueble en la casa pero ya viste que dijo que no había vuelto con Mili que la gente ya comentaba volvió con Mili volvió con Mili Mili está con él ahora tú verás no volvió con Mili y sé que no volvió con Mili de verdad había más gente en esa casa no puedo decir quién pero había arte en esa casa había arte vi cosas vi gente no tiras de foto no no porque yo me llevo bien con Ale no me voy a traicionar pero vi vi una cosa ahí eh ricurancia total como si fuera modelo de la mesón mi vida pero no he dicho nada yo no he dicho nada tú todo lo dijiste tú Sandy que no fuiste a la entrevista no fuiste a la entrevista y estás hablando por hablar qué barbaridad qué gentuza qué gente gentuza bueno a dónde tiene que ir usted a pasarla bien a comer a llenarse a que su familia disfrute y coma todo lo que quiera a dónde es Porto Alegre eso Porto Alegre Brasilian Grill la mejor opción para el corte de carne brasileño brasileño en el mercado la mejor opción para si usted está por la zona de Jallalía por supuesto ahí va a poder pasar llenarse la barriga va a poder comer todos los cortes la costilla de cordero la picaña el churrasco todo 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 por un solo precio porque Porto Alegre es así y recuerda que los especiales de Porto Alegre de lunes a jueves no tienen nombre porque están en happy hour puedes beber puedes comer puedes tomar cerveza vino puedes hacer todo lo que quieras porque Porto Alegre es el mejor lugar si dices para ganarte la mesa para dos personas la rifa que estamos haciendo hoy Diego que pregunto si dices taratatán taratatán por donde nos vas a poder ver a partir del lunes por donde va a salir transmitido el show a partir del lunes te llevas la mesa de Porto Alegre Brasilian Grill come todo lo que quieras una mesa para dos personas tienes que llamar al dueño a hacer la reserva y entonces vas el día que quieras ok así será Diego la primera persona que conteste se lleva la mesa porque la mesa es una sola ok la mesa es una sola así que nada déjame hablar esto y déjame hablarle de nuestro nuevo cliente nuestro querido Jorge Enrique Balseiro oye este hombre que trabaja con Fidelity Mortgage este hombre es lo mejor en el mercado ok si hablamos de préstamos perdón si tú estás rentando y estás cansado de pagar la renta y quieres comprar una propiedad o quieres abrir un negocio o quieres rentar unas oficinas o quieres hacer una inversión y necesitas dinero porque no hay no es que no haya dinero es que no tenemos fluidez ok no hay fluidez no hay cachirulo entonces tú tienes que hablar ¿con quién? con Jorge Luis Balseiro oye 30 años de experiencia tiene Fidelity Mortgage en el mercado es un equipo que trabaja unido a ti a tus necesidades los cierres pueden ser tan rápidos como 15 días después de haber firmado el contrato inicial hasta 15 días o sea lo más rápido que han cerrado una propiedad un préstamo esta gente han sido en 15 días claro no significa que todo el mundo la cierra en 15 días porque eso depende de tu crédito de las condiciones del préstamo de lo que dejen aval en fin muchas cosas habla con Jorge Luis Balseiro Jorge Luis Balseiro Jorge Enrique Balseiro para que te dé todos los detalles señoras y señores intereses que eso es una cosa que la gente que pide dinero siempre se preocupa intereses extremadamente competitivos en el mercado un sinnúmero de programas disponibles para que tú puedas calificar y además mientras los grandes bancos rechazan tu solicitud Fidelity Mortgage te hace el préstamo pues trabaja con una cantidad de bancos tú entras Fidelity Mortgage abre la puerta te caen billetes en la cabeza oye tú no has llamado Sandy Sapirain pero por qué no has llamado llama ya el número que aparece en pantalla llama a Jorge Luis Balseiro que de verdad te vas a acordar de mí la mejor opción en este momento tiene sus oficinas en West Palm Beach pero donde quiera que esté porque sé que todo es cibernético donde quiera que estés llega la información y te hacen el préstamo y te depositan el dinero en tu cuenta mi vida llámalos llámalos ya no te quedes en la oscuridad no sigas trabajando para los demás y dependízate libérate rompe esas cadenas vive el sueño americano de tener tu casa y de decir esta tierra es mía Jorge Enrique Balseiro la mejor opción en las cosas de broker de prestar dinero y todo esto tengo la otra parte de la entrevista con gente de zona tengo la entrevista pónmela ahí porque ahí seguramente la tercera parte si habla aquí de la llave de la ciudad de Miami a ver dime la verdad esta casa te la compraste con la llave de la ciudad de Miami que no la devolvió que se ha formado un pelo que si no la devolvió que gente de zona devolvió la llave que gente de zona no lo devolvió la llave la vendiste y te compraste el galo dime la llave no no la llave de la ciudad de hecho ya estuve a punto de ir a entregarla estuve a punto de entregarla porque realmente fue una cosa que se me tocó a mí me da mucho dolor porque creo que es algo que yo estoy muy identificado con el público de Miami respeto mucho el sentimiento de todas las personas de Miami y es una pena que yo esté en una situación artística donde me pongan a una cosa que ni soy culpable ni soy responsable tengo bien definido qué es lo que hago qué es lo que represento represento a Cuba represento al pueblo de Cuba tanto de Cuba como de aquí de los Estados Unidos respeto las contradicciones que existen entre el gobierno de Cuba y todas las personas del siglo que viven aquí entonces pero lo que no me gusta es que me pongan a mí en medio de eso porque yo realmente no tengo nada que ver con eso simplemente mi trabajo de la alegría a la gente que la gente se vivienta sea quien sea sea el nieto de quien sea yo no tengo esa cobertura ni la diferencia porque realmente si lo hubiese sufrido o fuera cosa que yo yo tengo que vivir mis vivencias ¿entiendes? no mi mamá piensa como piensa me huela piensa como piensa y el tiempo pasa y tenemos una diferencia claro entonces no, pero además quien le dice a cangrejo bájate del escenario no venga para mí simplemente son gente que le gusta pero ustedes no sabían que él estaba allá arriba no, no, eso me gusta le gusta a todo el mundo ¿entiendes? y creo que es algo que fue algo que no ni tengo que evitarlo ni sé cómo evitarlo es que sabes sabes entonces no me pongan a mí esa identidad porque al final yo lo creo es música y yo lo que pero bueno se me formó eso del penoso bueno allá arriba la ciudad que tengo por ahí está por aquí no, yo lo que tiene la tengo guardada no, va a ser bien porque si no yo me la llevo y se la voy a regalar no, porque yo hubo un momento que me insulté tanto pero creo que cuando tú estés molesto ¿quién te enfriando? te estés tomando algo suéltense claro ojo chocolate aprende sí porque porque las redes sociales son una maula lo que tienen desde el momento en la calentura ser un claro es un más nada más bonito que tener la cama entonces para eso es que estar tranquilo creo que te presento como un oso que el día 2 voy a tocar en realidad creo que si se va a reventar si el pueblo es el que habla si yo me desco la llave si no yo llegué aquí sin llamar claro y me abrí la puerta no sé si fue como los pies o la cabeza pero estamos aquí no, no y seguirán aquí contento ahí está vamos a hablar ahora de la bandera con la imagen del Che Guevara porque yo si le pregunté todo la gente me dijo Ale tú estás loco tú le vas a ir a hacer esa pregunta en la casa de él y si te hacen algo yo sé que Ale no es un un tipo agresivo pero además fui seguro y confiado ¿por qué? porque ¿con quién estoy asegurado yo? ¿eh? Opportunity Insurance Opportunity Insurance mi vida porque Opportunity Insurance te asegura la casa el carro el negocio la salud todo 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 oye tienen nada más hasta el 15 de diciembre para renovar el Obamacare caballero que era del 1 de noviembre al 15 de diciembre 45 días no hay extensiones si no has llamado Opportunity Insurance para hacerte tu renovar tu póliza con el Obamacare recuerda que la ley del Obamacare todavía existe que Trump la quiere quitar pero que no la ha quitado y que te van a poner una multa en tu income tax así que haz el reenrollment vuélvete a enredar a enrollar ¿cómo se llama? a enrolar en el Obamacare para que tus hijos estén seguros tengan seguro médico tu familia tú también llama a Opportunity Insurance porque además en un solo lugar lo puedes tener todo lo tienes todo en un solo lugar que quieres asegurar la casa te cotizan ahí te buscan la mejor póliza el mejor seguro lo que puedas pagar la casa el carro tu salud el trabajo todo todo lo tienes todo si dices que nosotros te mandamos te van a dar todavía mejor trato porque mira que esa gente nos ve oye esa gente está viendo aquí comentando viendo el programa todos los días pendiente de todo Eliani querida todo el que te mencione el programa dámelo un descuento especial dale tírate tírate del palo tírate del agua andando Eliani mi amor asegúrate la lengua asegúrame la lengua por favor que eso si lo necesito necesito asegúrame la lengua porque en cualquier momento me la muerdo y me enveneno por favor por favor asegúrense asegúrense asegúren a su familia vivan seguros como fui yo a la entrevista con Alex de Gente de Zona porque iba acompañado del mejor seguro de Opportunity Insurance después no digas que no te lo dije después no digas que no te lo dije porque yo me paso la vida repitiendo todo repitiendo todo repitiendo todo y la gente no me hace caso ¿sabes que si me han hecho caso? ¿en qué si me han hecho caso? en ir a las villas oye que manera de anillos de compromiso han vendido esa gente desde que se anuncian aquí las villas jewelry caballero está renovando todo el inventario Diego todo nuevo ¿por qué? porque la gente nuestros seguidores han ido y se han tirado su trayón porque además también tiene unos financiamientos mi vida que no es no es que sea un trabajo de nosotros nada más es que tienen esa gente el mejor financiamiento tú vas con la con la colilla del cheque que comprueba que tienes trabajo y ahí mismo te hacen tu leyogüey ahí mismo pa 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 financiamiento te financian la cadena te la llevas la traya con tu medallón pácata que quieres un medallón de la Virgen de la Caridad pácata te lo hacen que quieres un medallón pácata de San Lázaro pa te lo tiran en la cadena que quieren un medallón y pa y pa y pa oye medallones 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 por doquier porque eso es la casa de la medalla la casa de la medalla cubana recuerda que tiene tiendas en Hialeah y tiendas también en el Southwest de Miami pasa por ahí tienen super megas especiales en joyería italiana el mejor precio te lo garantizo en cadena cubana en manilla cubana en todo esto que puede ser hueco puede ser macizo depende como tú lo quieras si lo quieres torcido si lo quieres machucado si lo quieres plano como tú lo pidas te lo hacen porque además diseñan sus propias joyas te hacen los diseños que tú tengas pasa por las Villayulery que son el mejor lugar son la mejor opción en Miami y además donde te garantizan que todo lo que brilla si es oro muy bien muy bien ponme por favor la entrevista de Ale de gente de zona que necesito ver la cuarta parte que me muero me desespero quiero que la gente vea comenta comenta que te parece y que tú crees que yo debía haberle preguntado y no le pregunté comenta la polémica de la bandera aquella que también una foto es que le salieron todo a la vez bueno la polémica de la bandera yo no sé inglés yo no conozco el inglés de hecho para que tú veas como uno lo sabe todo pero ustedes no vieron que la bandera estaba en ese momento yo estaba encantando en el escenario y a mí me tiraron una bandera entonces yo tengo una canción que es la gozadera que es donde todo el mundo saca su bandera y en este caso hoy me lanzan esta bandera y yo sin querer la levanto pero no le iré no viste lo que nunca vi nunca vi porque yo no puedo estar cantando y estar chequeando claro que es lo que tiene una bandera porque yo tengo muchos responsables del público que están mirando que tiene una bandera hubo momentos en que en ese momento quizás la persona que mandó la bandera lo hizo con una doble intención y bueno y cumplió su objetivo pero realmente el que me conoce sabe que yo no me veo ni eso y creo que mira una experiencia a partir de esa bandera en percepción y bien Dios mío qué bueno ¿cómo estás? bien 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 oh my god oh my god yo explico ingles muy bueno pero no muy bueno so so inglés sin barrera inglés sin barrera pero una experiencia una experiencia uno aprende de todo si si yo creo que a veces la cosa de mira a veces es malo estar en una disyuntiva esta tú sabes el público es como el pelotero cuando cuando da jorron siempre el mundo lo aplaude entonces el día que se poncha el hombre no tiene derecho a poncharse y creo que es algo injusto algo injusto para los artistas algo injusto para ustedes que son que trabajan en los medios y creo que hay que ser cuidado sobre eso claro no no porque además trae repercusiones en la canta o sea que la gente se deja llevar y estamos moviendo tiempo de todo el mundo pila todo el mundo pila tiene su criterio y todo el mundo sabe todo el mundo ya fue pero bueno así son las cosas bueno lo importante es que están en Miami lo importante es que siguen haciendo música lo importante es que la gente lo sigue amando lo sigue queriendo la gente que estoy en Cuba yo estoy en Cuba yo estoy en Cuba yo acabo de tocar en Cuba tengo mi vínculo con el público que es mi único compromiso con el público yo no tengo más ningún compromiso con mi familia con mi público con mis amigos y creo que lo demás lo demás es algo que deberíamos respetar porque yo lo respeto y lo mío es hacer música que la gente se divierta y que la gente disfrute mi música es lo más importante de esto que bueno que bueno Ale yo sé que te tienes que ir a Nueva York si tengo que trabajar está colando ya casi y nos colamos aquí nos metimos no pero ya sale el tiempo a ti a ver tú me encanta me encanta tu programa me encanta bueno ahora que no tienes Evita no puede ser nunca digas nunca nunca digas nunca nunca digo nunca nunca digo nunca te lo juro te lo juro te lo juro bailando después salen bailando un video que graba que extranjero están con otro hombre yo lo vi ay la pega pega ay Dios mío mira Ale yo sé que te tienes que irse que estamos tarde dice que no te quiero robar mucho tiempo me encanta pero nada estoy contentísimo que el día 2 vamos a estar ahí me encanta que tú vayas vamos para allá vamos para allá y todo el mundo para la realidad Park and Casino a rotar eso a bailar a cruzar con gente de sol ahí estamos con Randy todo bien todo perfectamente bien usted no se pone celoso te compraste una casa 5 cuarto con piscina no no se ponen celoso con eso no están pendientes esto no es mío esto es vamos intentando de que sea para los amigos no se pone celoso porque yo todo lo que tengo mío es de Randy todo lo que tiene Randy es mío nosotros como llevamos súper bien trabajamos muy bien estamos muy emocionados de hecho le está ahora mismo esperándome no a ver creo que la cohesión del trabajo es muy importante la buena relación con tu compañero es muy importante el respeto siempre sale una experiencia de las relaciones anteriores para que te sigas para todos que se seque el malecón para que se seque el malecón por un tema de que hacía deuda con Jayco o algo de eso no para nada para nada yo nunca tuve deuda con Jayco yo siempre Jayco bueno nunca sube el verdadero motivo de las cuales pienso que hago a ti el derecho y le hice barrera si algún momento lo terminó fue un problema monetario o fue algo no nunca me enteré porque realmente yo siempre pagué lo que estaba plantado y creo que cuando uno dirige un negocio tú molestes tus reglas si no tienes que hacer tu negocio mal es como que yo voy a tu casa habría refrigerado ese compromiso entonces pero yo con el medio muy bien en mi cara no me refiero no le he pegado no le he pegado si pero oye el nuevo empresario mi vida que viene siendo tengo un empresario detrás llevo años preparándome para ir todo lo demás todo este tiempo ha sido entre la gente que está atrás de tu concierto está atrás del show bueno entonces vamos a transmitir en vivo el concierto ahí está ahí está hay gente de Jayalía Park Asino Ale gracias gracias a ustedes ya estoy súper contento sigan con Ale por su programa hola ta hola creo que se van me mandaste tú y Randy me mandaron un video creo que aquí es un mensaje de la verdad lo demás mentira me basta No hay nada que decir Andaba vista Gracias 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 Cubanos por el mundo Que fue hasta allá con nosotros Gracias a todos Les tengo que contar una cosa Cuando termina la entrevista ellos se tenían que ir Para el aeropuerto Porque Alex se tenía que ir Con el representante para el aeropuerto Porque tenían que estar en Nueva York hoy Y definiendo temas del concierto Del día 2 En el Hialeah Park and Casino Recuerden que hay gente que tiene entradas El día 2 es este sábado Hay gente que tiene entradas Aquí en el diario Las Américas No han venido a buscarlas Ok Mándale un correo a toda esa gente Para que se acuerde que tiene que venir Antes del viernes aquí Antes de las 5 y media de la tarde Porque allá arriba hay entradas Que la gente no ha pasado Pasen por el 888 Brickle Avenue En el quinto piso Ahí están las entradas con su nombre Las personas que han sido ganadoras Y que ahora le van a volver a enviar Un correo recordándoselo Ok Va a haber un helicóptero En el concierto Ayer me dijo Porque es que Lo tengo que decir Lo voy a decir Lo voy a decir ya Diego No me calles más No me calles más Que todo el tiempo me quieres controlar Come chocolate Come chocolate Toma Sandy Come chocolate Coman chocolate todos Toma Ernesto Coge chocolate Coge Mira enseguida como no le tiré a él Se pone celoso Viste Ay él es posesivo conmigo ¿Qué dice Bonkó? ¿Qué dice Bonkó? Dice Entrégate anda Entrégate Bonkí Oye fuimos un éxito ayer con Bonkó Mi vida Lo vieron más a Bonkó ayer Que en el 41 Como en los últimos 10 años del 41 Ayer era más gente que nunca Más gente que nunca Gracias Bonkí Díselo a Cachito mi amor Para que se muera de envidia A ver si el colesterol Acaba de hacer su trabajo ya Gente le contaba Alexander de Gente de Zona Se tenía que ir Y si ustedes ven La pena que me ha hecho pasar Diego a mí En esa casa Se iba cuando vamos saliendo de la casa Oye sí Lo voy a contar Diego Lo voy a contar Cuando durante la entrevista Diego no estaba por ahí Y yo sí dije Oye qué raro Que Diego No está por aquí Porque él es de caerle arriba A los artistas Enseguida sacarse fotos Esa gente afocante Él es así Y Yo le dije Cuando íbamos llegando Le dije Diego por favor Compórtate No atosigues Alexander Compórtate Concéntrate Concéntrate en esa peste Alcol que tienes arriba Por favor Que el artista va a pensar mal de ti No estuvo en toda la entrevista Dije Wow Qué bien se está portando Qué alegría No me sentía avergonzado Ni nada Cuando salimos De la entrevista Lo veo al lado de la puerta Y me dice Vámonos 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 Digo Pero espérate un momento Si me van a enseñar la casa Pero No 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 Digo Pero ¿Qué te pasa? Ven aquí Le digo Diego Ven aquí Entonces no podía caminar Era así No doblaba la pierna Se había metido Una botella de whisky Del bar de Alexander De la casa nueva Se había metido Una botella de whisky Así en la pierna Y no podía Obviamente Caminar correctamente Diego Tú me haces pasar Unas penas Chico Había muchas Había muchas Pero eso es robar Diego Yo la cogí Las chicas me dijeron Que me la podía llevar No hables de chicas Que la gente Tiene que entonces Contar cosas Las empleadas Las empleadas Que estaban ahí Las empleadas Que había ahí Había mujeres empleadas Señor Digo Se mencionan Mujeres empleadas Y me salen Estos dos cueros Que lindas Mamita Uy Viene como otra Vienen todas No Ayer tenían que haber ido Conmigo A la gente de zona A la casa de Ale Hubieran pasado Muy bien Mi vida La hubieran pasado Muy bien Hay un helicóptero Voy a contar Todo el concierto Lo que me enteré El concierto del día 2 En el Jalía Paran Casino Van a llegar En helicóptero Hay dos artistas Invitados Que quiero decirlo Quiero decirlo Pero no me atrevo A decirlo Ok Ya Bobby los dijo ¿Quién? Pero que pinta el chulo Ahí si el chulo No está invitado A eso No, no Yo no voy a confirmar Nada Porque el chulo ¿Quién es el chulo? Si el chulo Acaba de firmar Un contrato Por dos hamburguesas Ah no Es el gladiador El chulo El amigo Chocolate Ah bueno Hay dos invitados Super Megasplos Especiales Que mañana Antes del concierto Yo se lo confirmo Si van a estar Que yo sé que si van a estar Y van a estar en el helicóptero Y van a llegar Con gente de zona Y todo Y además ¿Quieren que cuente lo otro? ¿Cuento todo? ¿Lo cuento todo? Ayúdame Dios mío A poder controlar mi lengua Ay ayúdame Dios mío A poder controlar mi lengua Peligrosa es No se quiere someter Ay ayúdame Dios mío A poder controlar mi lengua Ayúdame Dios mío A poder controlar mi lengua Ayúdame Dios mío A poder controlar Voy a ir En el helicóptero Con Alexander Con Randy Y con esos dos artistas invitados Se me invitó personalmente Para que fuera en el helicóptero Voy diciendo Las puertas de salida No, mañana le confirmo todo Pero si voy a ir en el helicóptero Me dijeron que si quería ir Me dijeron ¿Quieres ir? Porque es que lo tengo que decir El empresario Que está detrás del nuevo Del show Del nuevo show No porque el mismo show De la nueva temporada Del nuevo Del nuevo estudio Es el mismo empresario Que tiene que ver Con el concierto Entonces imagínate Imagínate tú Estoy conectado Con la gente grande Los grandes artistas Del mundo Así que muy pronto Gracias señor Que me escuchaste Mis plegarias Y el billete Me va a caer así En el próximo estudio El billete me van a tirar de arriba Va a ser de verdad Para que se sepa Más que falta arreglarte con chocolate No, no sé Ayer la gente pidió Y dijo que no La gente dice que la gente Ayer yo hice la encuesta Y la gente dijo No te arregles con chocolate Que se joda No, 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 no Lo estoy pensando Todavía No estoy seguro Caballero SBC Solution La mejor opción Para poner tu casa inteligente Para todo lo que es El tema de telefonía IP De Windows 365 Todo Todo lo que es Servicios de cámara De seguridad Para tu casa Que puedas Poner tu casa Desde tu celular Para encender Apagar el aire Las computadoras La lavadora Las luces El parqueo Para que puedas Hacerlo todo Como se lleva ahora En esta época El apartamento nuevo Que tengo Ya es BC Solution Ahí en Brickell No voy a decir dónde Porque la gente Me va a caer como moscas Allí a visitarme Y no quiero saber Sobre todo Diego No le voy a decir Dónde voy a ir Ni muerto le digo Porque hay dos piscinas Hay jacuzzi Hay bares Restaurantes Todo en el mismo edificio Que joder Sé que joder Un mall Tengo en el mismo edificio Todo Todo para mí Todo para mí Todo para mí ¿Y ya están los micrófonos? No sé Los micrófonos La seguridad del estado Para chequearme Yo les aconsejo Que pongan micrófono Y no cámara Porque las imágenes Que llegarán A Villamarista Será algo Muy tremendo Porque yo si en ese apartamento Con vista a la bahía Lo que voy a hacer Es la gozadera pura Voy a practicar Una cosa que me enseñaron Que es el palo del murciélago Que es colgando la cabeza Ya echó de la ventana El piso 19 Que va a ser una locura Total A ver si me oye la gente Y no me cancelan El contrato Por todas estas cosas Ustedes me meten A mí ¿Ves? Diego Me voy a ir a vivir contigo A la efficiency Allá en Chrome Donde tú vives Aqueroso Aqueroso Guácala Guácala Aqueroso Fue Fue Que peste Nada Gente FBC Solution Es verdad Es la mejor opción Y ellos están Poniéndome todas las cámaras De seguridad Todo Porque en esta nueva era Vengo con guardaespaldas Porque vienen grandes proyectos Grandes cantidades de dinero Ya me siento como un reguetonero Los reguetoneros dicen Me pusieron Un millón de dólares Dos millones de dólares Arriba en inversión Los voy a matar Los voy a matar a todos ¿Sabes cuánto dinero Han invertido En este programa? Lo digo todo ya Y cerramos con esa información Y nos vamos al carajo Oye Lo digo Lo voy a decir Para que se muera La competencia A que se mueran todos Sufran Sufran ¿Sabes cuánto dinero Han puesto En así Apostando por este proyecto? ¡10 millones de dólares! ¡10 millones de dólares! No mienten más de lo que No, no miento, no 10 millones Lo que pasa es que tú dices Que miento Porque como tú no vas Para el nuevo estudio Tú quedas despedido A partir del lunes Ve a ver si Liéter Ledesma Te contrata aquí Para la mierda que va a hacer En este estudio No, mejor con Socorro Vaya, va a ir con Socorro ¡Socorro! ¡Socórrelo, mi vida! ¡Socórrelo! Gente, gracias por todo Me tengo que ir Al final no conté De la cubana Que vendió el cuadro No conté nada No importa Pero mañana lo cuento todo Gracias por la sintonía Comparte el link Recuerda que quedamos En tv.cubanosporelmundo.com Nos retransmite Llama a Cuba A las 9 de la noche Así que puede verlo Puede vernos en YouTube Mi canal de YouTube Alex Otaola TV ¿Es Alex Otaola TV Mi canal de YouTube? ¿Estás seguro? ¿Eh? Alex Otaola nada más Alex Otaola TV Yo creo que es Alex Otaola TV ¿No? ¿Es Alex Otaola nada más? Alex Otaola nada más Ah bueno mi canal Yo no sé cuál es mi canal de YouTube La verdad Lo abrí yo y todo Pero me lo manejan ellos Y yo no sé nada Lo que ponen ahí